un vídeo más de un interrogatorio en este caso a dos mujeres bien jóvenes yo no les calculo más de 25 años a ninguna de las dos que presuntamente dicen pertenecer al cártel de la plaza y que narran en la cámara después del interro en el interrogatorio que trabajan en guaymas en el estado de sonora dan los nombres de los líderes criminales que dirigen esta organización y obviamente pues se cree que pudieron haber sido asesinadas después de haber sido grabadas interrogadas porque así sucede siempre una de ellas da su nombre dice que es de guaymas que se dedica a rentar casas y que trabaja para el cholo iván alias el junior le dicen que a qué se dedica y dice que es propietaria de casas alquiladas que ha alquilado dos casas la otra da su nombre dice que es una sicaria que trabaja como asesina de la plaza que recibe órdenes de un individuo de nombre francisco javier espinosa camacho alias el fino y de antonio castro valenzuela alias el castro así como de karin cicliali ramírez lópez y de jan carlos medina romero alias el 05 son los que les dan las órdenes dice cada vez que tenemos que ir a matar inocentes luego dice que esto lo hacen para llamar la atención del gobierno para que vean que para exhibir al gobierno que no tiene control sobre este lugar y dice que le pagan dos mil pesos por matar a taxistas que a las personas que matan son inocentes que les dan dos mil pesos para hacer quedar mal al gobierno dice que ha participado en varias ejecuciones de civiles inocentes y que todas las personas que han resultado heridas o asesinadas han sido por parte de órdenes de este grupo de delincuentes del cártel de la plaza allá en guaymas y están las fotografías de los individuos a lo mejor el gobierno no los conoce puede ser no por eso no los detiene o será que no están enterados de esta organización criminal les dejo lo que dicen estas mujeres me llamo la verdadera no yo el agua y tengo 22 años donde eres de guaymas para la plaza para la plaza directamente para el chuliván o el jr mi nombre es astría esmeralda cordobal cala soy sicaria de la plaza recibo órdenes del fino y el castro la cara en el 05 son los que dan las indicaciones cuando vamos a matar a gente inocente para calentar guaymas me pagaron dos mil por matar a un taxista de los tigres nos dijeron a mí y al parra que matáramos específicamente a esos taxistas así haríamos que dar mal el gobierno por cada muerto nos pagaban dos mil pesos aparte participado en varias ejecuciones de gente inocente todas las personas que han sido lesionadas y ejecutadas son por órdenes de la gente de la plaza la gente de la plaza